Este es nuestro barco. Este es el muele. Es nuestro bote. Ahora vamos a el barco. Voy sobre el barco. Ahora soy sobre el barco. Este es el cuballerta. Aquí está el más fiel. Voy al dentro del barco. Este es nuestra cocina. Es pequeño, pero tiene todo lo que necesitamos. Hay tetera, llavas, salsa de soja, marmeleda. Tenemos un replicador con muchas cosas. Es una cocina muy buena. Es nuestro duche. Este duche es muy bueno por un duche del barco. Los barcos típicos no tienen duches que son buenos. Sonido. 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 Este es nuestra mesa de cena. Hay queso aquí. Este es el sala de las máquinas. Hay un puerto que tiene muchos instrumentos. ¡Hola! Es el máquina. Es nuestro baño. Nuestro baño, como el próximo de todo nuestro barco, es pequeño, pero es muy práctico. Esta es la mesa de los cartes. Este es el computador de mi padre. Este es mi dormitorio. Tengo muchos libros y mantes sobre mi cama y una computadora a la derecha de los mantes. Este es donde estamos. Y este es mi dormitorio. Este es el dormitorio de mis padres. Es el cuarto que es el más grande de los otros cuartos en el barco. Tienen libros, un cama, camisetas en el armario y hay una mesita que doblar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!